El Cubo Bueno amigos nos da muchísimo gusto que nos sigan acompañando durante esta edición del Cubo Y bueno el día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el centro histórico de la ciudad de Tepic Como todos ustedes conocen Nayarit y sobre todo Tepic está lleno de edificios sumamente hermosos Y precisamente de esto se va a tratar el programa de hoy, de edificaciones de Tepic Así es vamos a conocer la historia a través de los edificios de esta ciudad capital del estado de Nayarit Así es que no se despeguen de sus televisores y bueno hay que invitarlos a que se comuniquen con nosotros A través de los teléfonos que están en este momento en pantalla Así también como en la cuenta de Facebook ya conocen está apareciendo en pantalla Y nos pueden dejar sus comentarios o bien comentar nuestras fotografías ¿Te parece si comenzamos? Así es pero para comenzar vamos a un corte comercial y después regresamos Amigos pues gracias por continuar con nosotros Seguimos en esta edición especial del Cubo de la ciudad de Tepic Y bueno quédense con nosotros porque vamos a ver una cápsula que trata acerca de los inicios Y el desarrollo de esta ciudad hasta principios del siglo XX Vamos a verla y después regresamos con más Tetlpique, lugar de piedras macizas, mejor conocido como Tepic Es la ciudad más grande y capital del estado de Nayarit Cuyo significado es de origen náhuatl y está conformado por los vocablos tetl, piedra y piqui Que significa cosa maciza Y aunque hay quienes opinan que proviene del nombre primitivo Tepec Que significa lugar muy poblado O también que se deriva de Tepicli Una variedad de maíz local y que significa tierra del maíz Es el primer significado el más aceptado Su fundación se remonta a la época prehispánica Al arribo de los primeros europeos por estas tierras Tepic era una población subordinada que dependía del casicazgo de Jalisco Municipio que ha conservado su nombre y está en la actualidad conurbado con la ciudad de Tepic El primer español en llegar a Nayarit fue Francisco Cortés de San Buenaventura Sobrino del conquistador Hernán Cortés Ante quien se rindieron todos los señoríos indígenas de la región pacíficamente Pero la conquista militar y definitiva fue iniciada por Nuño Beltrán de Guzmán en 1530 La historia de Tepic como la historia de cualquier otro organismo social Como de cualquier otro agrupamiento humano Se divide en periodos y cada uno de estos periodos tiene algunos hechos muy particulares Que permiten diferenciar cada uno de ellos Quizás un primer momento de la historia de esta entidad federativa Tiene que ver con la llegada de los españoles a estas tierras por el año de 1525 Ahí viene encabezando esta expedición Francisco Cortés de San Buenaventura Y este avance español lo que van a encontrar Ya van a encontrar a un Tepic indígena Este Tepic indígena se identificó en ese tiempo con el nombre de Tepic Hay una crónica, hay un escrito que habla de cómo fue localizado inicialmente ese Tepic Y dice que tiene unos 400 habitantes aproximadamente Dice que también es una localidad que se encuentra poblada a barrios Y agrega algo que siempre me ha parecido muy interesante Dice también esa crónica Y pasa por él, es decir por este pueblo, un hermoso río Habiendo perdido su dominio Hernán Cortés en Jalisco Y el interés por recuperarlo Motivó a Nuño Beltrán de Guzmán para fundar en Tepic y Jalisco La sede de su gobierno En 1531 fundó en Tepic la Villa del Espíritu Santo de la Mayor España Y en Jalisco el Cuartel Militar y su Casa El 16 de enero de 1532 El conquistador Nuño de Guzmán Recibió una carta procedente de Ocaña, España En la cual Juana Reina de Castilla Conocida como Juana la Loca Lo nombró gobernador de las tierras conquistadas Y llamó a estas el nuevo reino de Galicia de Compostela Tepic creció en importancia con la fundación en 1768 De San Blas como puerto de altura Al grado que se convirtió en el puerto más próspero del Pacífico Norte A causa de esto Tepic se transformó en un importante punto de mitad de viaje Y de comercio de los viajeros y productos Que llegaban en las naos procedentes de Filipinas Que desembarcaban en San Blas rumbo a Guadalajara Cobrando la ruta una gran importancia En este siglo XVIII también tiene lugar un gran acontecimiento De hecho cualquier persona que se incorpora a estudiar el pasado de esta ciudad El pasado de esta ciudad de Tepic No puede dejar de ver la importancia que tuvo la apertura del puerto de San Blas Para que se iniciara toda una gran transformación para esta localidad Esta localidad que las epidemias prácticamente la habían destruido Destruido estas epidemias del siglo XVII La apertura del puerto de San Blas en 1768 Fue de gran importancia Yo por ejemplo diría Se abre el puerto de San Blas en 1768 No es un puerto para el comercio Es un puerto que tiene el propósito de que se avance a través de él Hacia la colonización y la evangelización de la Alta California En un principio de la península californiana Y posteriormente de la Alta California Todo mundo sabe que hubo un personaje ahí Tan destacado, tan principal en este quehacer misionero Como fue el padre Fray Junipero Serra Un padre franciscano Todo mundo sabe que ahí hubo otro personaje como José de Galvez Que traía toda una autoridad de parte de la corona española Para hacer este tipo de movimientos Y por ejemplo se funde el puerto de San Blas Al conseguir México su independencia Tepic fue incorporado como capital del séptimo cantón del estado de Jalisco Tras las peleas de tepicenses y jaliscienses Al discutir si San Blas era de unos o de otros Y tras la decadencia de San Blas como puerto de altura La importancia de Tepic en el plano económico del occidente de México Fue disminuyendo Hacia 1830 se estableció la Casa Barrón y Forbes Que se fundó en 1833 en la población de Jauja Una fábrica de hilos y tejidos Poco después, don José María Castaños Erigió la fábrica textil de Bellavista En estas dos empresas se gestó el desarrollo económico de la ciudad Para quienes habitamos esta ciudad Regularmente nos asomamos por el centro Vemos una catedral como un inmueble majestuoso Vemos un palacio de gobierno que originalmente fue la penitenciaría de la ciudad Vemos templos como el santuario dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe Y vemos hermosas fincas como la Casa de Aguirre Que se ha transformado en un centro cultural Como el Hotel Palacio Que también se ha transformado en un importante centro para la difusión de la cultura Vemos una muy buena cantidad de casas, de fincas urbanas Y lo primero que nos preguntamos es ¿Quiénes levantaron estas fincas? Y qué actividades económicas desarrollaban Que les permitieron hacer tales inversiones en infraestructura urbana En infraestructura habitacional urbana Y de hecho, si nosotros queremos comprender La existencia de estas fincas, de estas casas Tenemos que echar la vista Hacia lo que está pasando afuera de la ciudad de Tepic Tenemos que ir a ver lo que está pasando en el entorno urbano En el entorno rural de esta ciudad Y ahí está, por ejemplo, una fábrica textil Conocida con el nombre de Jauja Fundada por el año de 1838 Que en este año de 1838 Sin duda que era el lugar donde se funda dicha factoría Estaba alejado de la ciudad 1838, una gran fábrica Una imponente fábrica 1841, tres años después 1841, tiene lugar la fundación de Bellavista Es decir, yo creo que todavía no se termina De erigir la fábrica textil de Jauja De establecer la maquinaria Cuando ya se está levantando una nueva fábrica Conocida con el nombre de Bellavista Y llama poderosamente la atención Que en torno a esta fábrica Se funde un pueblo Se desarrolle un asentamiento humano 1841, Bellavista 1845, surge también Con maquinaria muy moderna El ingenio azucarero de Puga Y unos cinco Tres, cinco y diez años después Aparece el ingenio azucarero de La Escondida En 1910 El progreso parecía a la vuelta de la esquina En la ciudad La nueva iluminación pública Resplandecía desde 1906 Se instalaron 24 líneas de teléfonos Agua potable y drenaje Los parques fueron ampliados Las plazas lucían kioscos y bancas Los ricos levantaban mansiones de estilo europeo Y los gustos de París Estaban en boga entre las élites Pero el progreso mismo Venía subrayando Las desigualdades sociales y económicas Con lo que se ahondaba la diferencia Entre ciudades y campo Entre ricos y pobres ¡Gracias! ¡Gracias!